¿Qué es la docencia? Sobre la profesión o la disciplina que vamos a ayudarle a los estudiantes a aprender, otra es la dimensión pedagógica, cómo vamos a acompañar a las nuevas generaciones a aprender y hay una dimensión muy importante que es la dimensión personal y es tal vez una de las dimensiones que no hemos conversado mucho en este programa. Hoy tengo conmigo a André Navarro, quien viene a conversar conmigo sobre una herramienta que él llama, que es una herramienta milenaria para el autoconocimiento y para el autocontrol, milenaria en el mundo, pero tal vez muy innovadora en nuestro sistema educativo. Bienvenido André, muchas gracias que aceptaste venir a conversar con nosotros, conmigo y con las personas que vengan al programa. Es un gusto poder ayudarles o poder compartir con ustedes mi experiencia para llevar esa información a tantas personas que están trabajando y que necesitan nuevas herramientas. Yo quisiera contarles que André Navarro, yo quisiera contarles que André va a estar participando el 20 de abril en la edición de las charlas TED, son unas charlas cortas de ideas que vale la pena difundir, que se realizan a nivel mundial y TED significa tecnología, entretenimiento y diseño. Y las ediciones de TED que son organizadas a nivel local se llaman TEDx y en Costa Rica tenemos varias ediciones de TEDx y hay una en especial que se llama TEDx Pura Vida. Y vamos a tener la edición de la educación el 20 de abril, les recomiendo que asistan y entre varias personas que van a compartir sus ideas, André va a estar ahí compartiendo su idea. André, tu idea que querés compartir nace de una vivencia muy personal, comencemos por ahí. Claro, es una historia que yo siento que la mayoría de personas se van a identificar con ella porque es la historia de muchos de nosotros. Y empezamos a trabajar, el trabajo es muy bonito, todos queremos llegar a trabajar y nos damos cuenta que el trabajo arrastra un montón de situaciones, compromisos, un montón de tareas extras que tenemos que realizar y muchas de esas tareas empiezan a causar estrés. Problemas de que ya no queremos ir a trabajar en algún momento, no nos sentimos motivados o apasionados por ir a trabajar. Y eso no solo le pasa a un docente en el aula, le pasa a administradores, le pasa a doctores, yo creo que es algo muy general, nos pasa a todos. Y entonces aquello que estudiamos con aquella gran ilusión de pronto viene en decaída, ¿verdad? Y entonces dejamos de innovar en nuestros trabajos, dejamos de innovar, dejamos de querer aprender cosas nuevas. Y empezamos en aquella búsqueda de ver de qué hago más porque lo que hago no me llega, no me gusta. En realidad no es que no me gusta tanto. Y entonces yo empecé con esa misma situación, ¿verdad? De ilusión, estoy empezando, estoy trabajando en la educación, trabajo en colegios técnicos y colegios académicos, estoy muy feliz y de pronto los problemas empiezan y empiezan los problemas personales. Y entonces como que la carga se hace muy grande. Obviamente empiezan los problemas entonces fisiológicos cuando usted tiene mucho estrés, ¿verdad? Que ya a usted le cuesta dormir, porque tiene insomnio, puede tener en algunos momentos, ¿verdad? Lo que conoce como ataques de ansiedad. Hay una infinidad de variaciones en las que puede uno, las que puede uno vivir. Que no son muy bonitas. Y llega un momento donde yo entonces lo que hace es, me levanto, cumplo mi horario, entrego los papeles que tengo que entregar y luego me cumple eso. Y terminamos. Y así estaba yo. Era un momento así. ¿Hace cuánto tiempo? Eso es aproximadamente hace unos ocho años. Yo omití decirles que André estudió informática en la Universidad Nacional y luego estudió docencia para poder ejercer la educación. Estudió docencia en la Universidad Castro Carazo, en Pérez Celedón. Él es de Pérez Celedón y en este momento está, también fue profesor en la Universidad Latina por diez años. O sea que él ejerce la docencia en Pérez Celedón. Entonces, regresemos hacia ocho años. Sí, claro. Entonces, empezó ese estrés, ¿verdad? En el caso mío, lo que me daban era una presión en los músculos del pecho. Entonces, se siente un dolor. Los músculos del pecho se contraen y se siente un dolor. Hay personas que se les cae el cabello, hay personas que no duelen, hay personas que no comen, hay personas que no se ponen de más, infinidad de cosas, ¿verdad? Que podía pasar. Al final de cuentas, es lo mismo. Una reacción fisiológica porque estoy estresado y ya no quiero más hacer lo que estoy haciendo. Entonces, yo tenía dos caminos. Uno era, que es muy válido también, ¿verdad? Si es un profesional en un área médica, hay que medicar mientras que pasaba esa. Es sin paz. Y otro era buscar. Yo soy un autodidacta, ¿verdad? Me fascina buscar y entonces yo me pongo buscar, buscar, buscar. Y entonces me encuentro en la meditación. Que en aquel momento, ¿verdad? Yo pensaba, esto puede ser seguro como algo más religioso. Cuando empecé a indagar un poco más sobre la meditación, me di cuenta que la meditación en realidad es una herramienta para observar la mente. Y cuando usted logra observar la mente, usted dice, esto que estoy pensando, ya no va a pensar más. Esto que estoy pensando nuevo, lo voy a hacer más. Lo voy a, lo voy a, me voy a concentrar más en la boca. Y entonces, yo llegué a un punto donde estudiantes muy allegados a mí llegaron y me decían, ¿sabe qué, profe? El día que nosotros conversamos con usted y usted, lo vemos que viene riendo por el pasillo, ese día va a ser una clase muy bonita. Pero cuando usted viene serio y contesta serio, nosotros sabemos que en la clase va a estar serio todo el rato. Entonces, eso causó un gran impacto en mí. Los estudiantes están leyendo que yo quiero volver a trabajar. Los estudiantes se dan cuenta, ¿sí? De todo, de todo se dan cuenta. Y yo lo estaba viviendo. Y entonces, y en el silencio en el aula, entonces yo preguntaba mucho, ¿por qué tanto silencio? Ay, profe, es que usted cuando viene así de serio, nosotros no sentimos esas, esas ganas como de estar aquí. Y yo me sentí, en ese momento me sentí mal conmigo mismo porque pensé, no va a ser posible que mis estudiantes no quieran estar en la clase por mí, no por la materia, sino por mí. Y entonces, empecé en negar con la meditación. Sobra cantidad de profesionales que enseñan a meditar, ¿verdad? Tipa Chopra, los más famosos que hay en la comunidad. Hay diferentes tipos de meditaciones, ¿verdad? Hay meditaciones que se llaman de conciencia o mindfulness, donde lo que hace usted es observar, ¿verdad? Usted observa los sonidos, observa los espacios, y trata de no identificarse con un lugar que es suficiente. Luego están las otras meditaciones que son guiadas, que fueron las primeras que me utilicé y que me ayudaron mucho, donde alguien le va diciendo, usted, ¿verdad? Dice, sienta a los pies, que es las que practico mucho con los estudiantes. ¿Y quién te guiaba? En ese caso yo la buscaba en YouTube. Yo siempre buscaba en YouTube, la buscaba en inglés o la buscaba en español, la que me funcionara. Trataba de las meditaciones, para la edición secreta que hay personas que se duermen, ¿verdad? Meditando, ¿verdad? Entonces, trataba buscar las que fueran cortas. Yo lo que quería sentir era un poquito, un poquito de paz. En realidad, esa es la palabra, un poquito de paz para poder ir con más ganas a trabajar. Y entonces empecé a experimentar cosas. Empecé a experimentar que me levantaba con el río, que eso era muy importante. Yo me levantaba cansado. ¿Por qué cansado? Porque la mente pasaba, aunque yo estuviera durmiendo, pasaba dándole una y otra vez, con lo último que me hubiera costado. Por más que practicaba deporte, también practicaba mucho deporte, el deporte me ayudaba en un rato, si era cansado, pero otra vez, para tener esfuerzos, otra vez, porque me quedó. Entonces, la meditación vino a esa área, a ir bajando las revoluciones de la mente. Yo les decía a los estudiantes, o les sigo diciendo a ellos, cuando llegamos a, cuando empezamos a meditar, me dicen, profe, ¿qué es la meditación? Y yo, bueno, yo les hago esta analogía, a mí me parece que es muy común, cuando uno va en algún lugar, y se encuentra una cosa, y no hay nadie, y la cosa está en aquella calma, y todas las personas que vamos, tiramos una piedra a la misma vez, y empiezan a hacer ondas. Digo, ¿yo qué pasa con esas ondas? Entonces, las ondas chocan, chocan, unas con otras. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa, más o menos, en nuestra mente, un montón de pensamientos. Pensamientos que a veces no son pensamientos tan importantes, como, ¿qué es lo que me voy a poner? ¿Qué le voy a decir a alguien? ¿Qué van a hacer de cena? ¿Qué? Cosas que seguimos repitiendo y repitiendo en nuestra mente, que en realidad no son importantes, pero gastan energía, y gastan la concentración. Pues cuando usted medita, o sea, llega a un punto donde usted, es llegar a esa cosa, y solo alguien tira una piedra, en el centro. Las ondas van perfectas, desde el centro. Hasta las orillas. Y eso, y eso es lo que busca uno cuando uno está meditando, estar tranquilo. Y cuando usted está tranquilo, usted se enfoca en lo que tiene que hacer. No da vueltas. Hay gente que dice, pase todo el día dando vueltas, y no dice nada. La idea es, que usted tenga sus objetivos, y diga, bueno, tengo que hacer esto, todo esto, todo esto, y trabaje en eso. Y sea uno más eficiente, que las demás personas, o que la persona común, porque usted está tranquilo, y está enfocado. Y esta herramienta, como vos la llamadas, de meditación, te ayudó a superar tu angustia, y tus problemas fisiológicos. Sí, empezó con eso, ¿verdad? Empezó a dormir mejor, empecé a levantarme con más energía. Después de eso, entonces, como llegaba con más energía, y más entusiasta, mis estudiantes empezaron a cambiar. Es, esa parte, yo no la puedo explicar, pero entre mejor me sentía yo, conforme pasaban los años, los estudiantes que llegaban, a mis clases, eran aún mejores estudiantes. Eso, yo no lo puedo explicar, pero entre más empalmes, entiendo, los estudiantes que llegaban, eran mejores estudiantes, más fáciles. Sí, eso, eso lo, lo conversamos en un programa anterior, con Rodolfo Carrillo, y él hablaba de la conexión. Si vos no tenés conexión, o tenés una mala conexión, con las demás personas, las relaciones, no van a ser las mejores. Pero si vos tenés, una buena conexión, o una conexión, en paz, las relaciones son mucho, de mucho mejor calidad. Claro, y fluidas. Y fluidas. Y fluidas, y fluidas, este, yo sé lo que, de hecho, es lo que trato con mis estudiantes, cuando ellos llegan, les explico que, que me tengan confianza. Obviamente es un proceso, que se va dando, como me pasa, el tiempo. Al principio, cuando empiezo con la meditación, en la primera clase, ellos me vuelven a ver, así como, como lo hacemos por respeto. Ah, pero espérate, porque ya me saltaste ahí, una parte. Sí, habíamos quedado, en que, vos meditaste, y fue una herramienta, que te ayudó a vos, como persona, en primer lugar. Sí. Y estamos entrando, en que te ayudó a vos, como docente. Es que, me empezó a mejorar, todas mis relaciones, mis relaciones familiares, mi salud, mis relaciones para salud, mis relaciones personales, este, y empezó, también a mejorar, la relación con los compañeros de trabajo, y los ambientes, donde yo me encontraba. en lugar de convertirme, o de seguir siendo esa persona, que tal vez estaba, a la defensiva, o usualmente, con dos años, se me empieza a colocar a la defensiva, o me, o era una persona, que estaba tratando siempre de, eh, estaba más acérdico, a las, a las cosas nuevas. Empecé, a empezar a ver las cosas, como de todos los ángulos, más tranquilo, más sereno, más enfocado. Y, y, y a mí me, a mí me funcionó, me funcionó con tonos. Y entonces, en ese salto que diste, me empezaste a hablar de tus estudiantes, no solo, que mejoró tu relación con vos, sino que ellos meditan, también. Es porque yo, me dije en algún momento, si esto, si me sirvió a mí, me puede servir a ellos. Es porque, empecé a observar, como yo soy profesor, de informática, que los estudiantes, también, tienen mucha ansiedad, solamente que ellos, andan con videojuegos, ¿verdad? Andan con los videojuegos, usted los ve con el teléfono, aquí, todo el día, inclusive, durante la clase, ¿verdad? Están recibiendo la clase, y están con el teléfono, acá de un lado. Entonces, vos vas viendo que, tienen ansiedad. Y ya cuando usted conversa, más con los mismos muchachos, ellos mismos le dicen, ni dormir. A veces, los estudiantes, están, llegan desvelados a clases, y la mayoría de gente, dice, bueno, mucha gente pensaba, este estudiante, mira, si no está muy preocupado, por las clases, este estudiante, quién sabe en qué anda. Pero cuando usted conversa, mucho con los estudiantes, es que dice, la verdad es que no, no tuve sueño. Después, yo no tuve sueño, pasé pegado al teléfono toda la noche. Eso es una conducta que va alterando el patrón de sueño. Y si el patrón de sueño se va alterando, se va alterando también la química que tiene el cerebro. Y las sinapses que estamos haciendo, se van cambiando, ¿verdad? Entonces, eso me ayudó con la meditación a mí. Lo que yo hice fue nueva sinapsis, ¿verdad? Al principio fue un poquito, tenía que decir, bueno, esto es algo nuevo, estoy acostumbrado, pero en realidad, no es algo nuevo en el mundo, es algo nuevo aquí, en el mundo de André. Y al empezar a practicarlo, y a hacer nuevas sinapses, vi que podía llevarlo también a mis estudiantes, sin dejar de lado lo que tenía que enseñar, el currículum de estudio. Y empecé a ver cambios. En los estudiantes. Empecé a ver cambios en los estudiantes. ¿Hubo una resistencia? ¿En algún momento los estudiantes donde les propones que mediten? Yo les explico qué es lo que vamos a hacer más desde un punto de vista más científico que espiritual. ¿Verdad? Yo les explico qué es lo que y qué beneficios va a obtener de la meditación también. Esa parte tal vez no te la mencioné, pero yo sí les hablo de ellos, los beneficios físicos, usted como se puede enfocar más, se hace más inteligente, ¿verdad? El cerebro. Crece y realiza nuevas sinapses, nuevas conexiones neuronales. Entonces usted se hace más abierto a aprender y hacer más cosas. Entonces no solamente, no solamente tiene esos beneficios de sentirme en paz, ¿verdad? sino que el cuerpo, el cuerpo que como es un ser vivo también, como una plantita, va recibiendo y va respondiendo esos estímulos, estímulos buenos. Entonces ellos empiezan ahí, después les dicen, ¿les gusta? después llegan las clases y a veces uno tiene que decirles, mira, es que tengo ese tema que hay que hablar, pero no, profe, la meditación va primero. Profe, la meditación. Después la piden. La meditación va primero, profe, entonces van a meditación y ya después podemos hacer lo que sea. O estudiantes muy complicados, eso sí que yo he tenido, que fue difícil, que me quedo en su clase, porque siento paz. Porque tenía un problema familiar grandísimo y entonces me dicen, en su clase yo siento paz. Por eso yo voy a su clase. Pero el tenerlo en clase, de una por otra, ¿verdad? Siempre terminaba trabajando y entonces lograba que pudiera aprender, lograba que pudiera avanzar. y salir adelante. Que eso es lo que cuesta mucho, ¿verdad? Tener el adolescente en clase. Y ha sido la lucha del sistema educativo de losa licencia, que no abandonen las aulas, porque sabemos que esa es la herramienta al futuro. Y cómo tenerlos en el aula. No es que ellos no quieran estudiar, o estén aburridos de estudiar. En realidad hay situaciones personales, como las de todos nosotros, y cuando usted ya toma en cuenta esa parte, puede ir propio a llevar a tu esfuerzo de la mano. Y funciona. Y los estudiantes, ¿vos crees que escogen ir a tu clase por esa condición, o esa herramienta que estás utilizando? Y eso no sabría. En un principio, siempre se ha venido como empezó, como mental. Especialmente, de familiares, por ejemplo, me di cuenta que le daba clases. Sí, de una familia, agarraba a los tres hermanos, a los cuatro hermanos, le daba clases. Ellos mismos decían, matricule con el profe. Pero informática no es la pasión de ellos, pero la forma de dar informática, y el ambiente de la clase, va a hacer que les saquen más provecho, que tal vez, otras de las herramientas que había. Que yo les sigo diciendo, ¿verdad? Ahora uno puede seguir viendo todas estas cosas, y puede utilizar un poco para poder trabajar la mente. En algún momento, les contaba a ellos, que yo soy niño necesitarás. Entonces, la mente es un gran sistema, Como usted puede programar una motora, puede programar un cerebro, lo puede programar para el éxito. Cuando usted lo programa para el éxito, las cosas van a empezar a salir. Que no es... A los estudiantes hay que quitarles mucho, ¿verdad? De que hay un grupo que se escogió para que sea exitoso, y otro grupo que se escogió para que sea exitoso. Y eso no es así, eso es una percepción de cada uno, pero la meditación ayuda a cambiarla. Entonces, observe, ¿qué estás cansando? Cosas positivas, cosas negativas, cosas positivas, perfecto, siga pensando eso. Y André, hablaste que, bueno, había veces, habías tenido un beneficio personal, que eso había tenido un beneficio que hacer docente, que mejoró la relación con los estudiantes, y que los mismos estudiantes empezaron a usar la herramienta. Pero también hablaste que había mejorado todas tus relaciones y tus ambientes con los colegas docentes. Eso es muy bonito, porque entonces uno deja de ver, cuando uno está muy estresado, uno se pone muy susceptible, y entonces cualquier cosa usted la puede sentir como si fuera un gran problema, pero en realidad no es un gran problema. es la forma en la que lo entendemos. Y entonces empezamos a ver que uno puede ya no tanto hablar, sino escuchar. Cuando usted escucha, se aprende, ¿verdad? Entonces usted aprende de las personas y se da cuenta si hay algo que usted... de todos podemos aprender, de todas las personas podemos aprender, y en el momento en que podemos aprender, entonces usted está agregando... es valor agregado para usted. Los compañeros se empezó a mejorar, a que se han tenido mejores relaciones, más tranquilas, más bonitas, más cooperativas, más no de competencias, sino de hay un hombro más para ayudar. Eso fue lo que yo empecé a desarrollar con los compañeros y con los colegas, pero hay cosas hermosas, ¿verdad? Yo trabajé hace dos años en un colegio, tuve una docción sin cajón, es un pueblo que queda como a 30 kilómetros de San Isidro, del centro de San Isidro en Irán, y... tiene un colito ahí, un colega muy pequeñito, igual, empecé por la meditación, me volvían a ver, está extraño, no producen informática, sino la meditación, pero... Informática, es que sobre todo informática. Y informática. Entonces, bueno, yo los enseñé, todo el año transcurrió, si yo les di cuarto año, yo ya gané propiedad y me fui a otro por ahí, y entonces ellos, a final de año me los tope, o me mandaban mensajes, profe, voy a hacer bachillerato, pero estoy meditando, para poder ir a hacer los exámenes, yo bachillerato, muy tranquilo, muy tranquilo. gracias a esas meditaciones, logré hacer los exámenes, con total control de mi mente, no con esa ansiedad, galopante, esas cosas son muy buenas, ¿verdad? Entonces está viendo, pues está utilizando una herramienta, o utilizando una técnica milenaria, como una herramienta, en la educación, y que le está sirviendo a muchos otros, a muchos otros, yo tengo estudiantes actualmente, que están estudiando, no sé, en la Universidad de Costa Rica, o en tecnológico, que escriben, y dicen, puedo meditar, o me puede mandar a una meditación, cualquiera de esas cosas, ¿y cuál es el objetivo de eso? Que ellos tienen ya una sobrecarga de trabajo, y están viendo, en ese caso, en la parte estudiantil, están viendo que ellos están, para las cargas, mentales, porque el ser humano es capaz de, de ir más, y más, y más. Algunos colegas docentes tuyos, han adoptado la técnica, y la herramienta de la meditación. Siguen viéndolo como algo, como algo que no tengo tiempo, siguen viéndolo como, pero yo pienso que, no tengo tiempo, es igual planificación, planificación, el año pasado yo viajaba, yo actualmente trabajo también, en Buenos Aires, en Punta Arenas, entonces viajo 70 kilómetros, para trabajar las noches allá, con gente maravillosa, que vienen mayoritariamente, de las reservas inlíneas, y también les enseñan lo mismo, los motivos, es lo que más me gusta, ver el potencial de una persona, y decir, porque ellos, es una zona agrícola, y entonces el sueño de ellos, es dejar de, estar atados a la parte agrícola, es un sueño que ellos tienen, y entonces, las personas, las personas, cuando están haciendo meditación, y los compañeros, me dicen, ¿qué es lo que vos haces eso? ¿Cómo no? Y van a ir con Andrea, a meditar un rato, y después van a trabajar, o alguna cosa, el compañero todavía le cuesta, si he tenido algunos compañeros, que me dicen, cuando están muy sobrecargados, ahora, muy agudados, y me dicen, ¿por qué no me enseñan, ¿por qué no meditamos? ¿por qué no estamos, un momento ahí? Yo les explico, ¿cómo utilizar la respiración? ¿verdad? Porque la respiración, es una de las meditaciones, más fáciles, rápidas, útiles, que no tenemos, que estar haciendo nada, pero meditando, respirando conscientemente, para poder exigir, el cuerpo, cuando no están, bien estresados, se no respira, entonces, se toma lo mínimo de algo, y entonces, el cerebro, los órganos, funciona, funciona nuestra total capacidad. Has hablado de tus experiencias, como docente, como estudiante de secundaria, muchos de quienes nos escuchan, no exclusivamente, somos los profesores, en la universidad, que estamos preocupados, por cambiar la docencia, en general, pero, específicamente, al nivel universitario, vos crees, que, esta herramienta, esta técnica, puede ser, como ha sido, un profesor universitario, también, útil, para ayudar, a los estudiantes universitarios, aprender, y para que nosotros, los profesores universitarios, podamos tener, mayor paz, para acompañar a nuestros estudiantes. Yo pienso, que esta herramienta, se puede utilizar, en cualquier, este, porque, en el fondo, de meditar, lo que está, es, llevar, el cerebro, a un estado de paz, donde se pueda, donde se pueda controlar, usted pueda decir, que quiere pensar, en que quiere enfocarse, cuando usted, no lo preocupa tanto, las, las pequeñas cosas, que hay alrededor de su vida, usted se puede enfocar, en lo que es realmente importante, y puede sacar, el mejor provecho, el enfoque, más, profundo, es una de las cosas, más importantes, usted está más calmado, más sereno, y al estar más calmado, más sereno, más productivo, es como el día, que nos dormimos bien, digamos, y llegamos muy de buenas, al trabajo, y llegamos muy rápido, todo lo que hicimos, todo lo hicimos en la mañana, eso. También, algo que hablabas, al principio, nuestra capacidad, de creación, e innovación, entre más, en paz estemos, con menos distractores, mentales, podemos, es que no se convierte, en un observador, entonces usted empieza, a ver cosas, y de pronto dice, ¿por qué no existe eso? ¿por qué no existe lo otro? Cuando la mente, está muy, muy cansada, muy agudiada, una de las mediciones, más grandes que hay, siento yo, por ejemplo, es cuando le dicen, todo está infectado, cuando te dicen, todo está infectado, es una persona, internamente, verdad, abandonó esa, esa observación, y se la dio a otros, pero en realidad, nada está infectado, y todo lo que existe, alguien se lo tuvo que imaginar, en algún momento de la vida, alguien tuvo peor lo pensado, pero para pensarlo, tenemos que tener, esa mente calma, para poder observar, lo que realmente, es importante, y en educación, necesitamos, muchísima innovación, sobre todo, en este momento, y con, las nuevas generaciones, y si, yo le decía a mis estudiantes, ¿por qué meditar? porque a veces, ahora uno que otro, ¿por qué meditar? problema, ¿por qué meditar? porque hace 50 años, no había esta interponección, usted hablaba con una persona, antes, y no, no, no sabía que pasaba, al otro lado del mundo, nosotros en este momento, ahora estaba viendo las noticias, en un momento, cuando estaba, cuando estaba, eh, almorzando, y pude ver, y pude ver, este, un volcán, en vivo, en otra parte del mundo, y la gente, ocupada por el volcán, eso en vivo, esa preocupación, aunque la gente, piensa que no es, que no me atañe, si, está, va mi subconsciente, ¿verdad? entonces, cuando yo me voy a dormir, es cuando el subconsciente, empieza a pasar, esa estrés, de todo lo que yo me, entonces, amanezco cansado, hay gente que se levanta, y dice, duermen ocho horas, estoy muy cansado, ¿por qué? el cerebro se viene, el cerebro no vea, me sigue trabajando, sigue pensando, sigue haciendo cosas, pero si yo le, le doy, las herramientas, las semillas, que yo quiero que ese cerebro tenga, en la noche, eso es lo que va a producir, de hecho, hay grandes inventores, en la historia de la humanidad, que probó mucho, y ellos, se dormían con una libreta, en la mesa de noche, y se despertaban, porque tenían una idea, de cuando se despertaban, yo les decía, lograron aprender, a programar el cerebro, para resolver algo, entonces, el cerebro se encargaba, de trabajar, y cuando en la noche, se despertaban, y tenían esa idea, entonces, la montaban, en su libreta, ese herramienta, para concentrarse, por ejemplo, el Real Dodo Da Vinci, no tenía estas cosas, ¿verdad? pero él ponía, al pie de la cama, un cabito de candela, se quedaba viendo, fijamente la candela, el objetivo de eso, no era, más que otro, que concentrarse, para estar, muy sereno, muy concentrado, enfocado, muy enfocado, para poder lograr, tener esa creatividad, maravillosa, ¿verdad? que nos ha ayudado, hasta nuestros tiempos, entonces, cuando uno, utiliza la meditación, usted no deja de ser, ingeniero, ni abogado, ni administrador, ni banjero, ni de trabajo de seguros, ni de doctor, ni de enfermero, no deja de hacer nada de esas cosas, simplemente, logra que su trabajo, sea su trabajo, le pone toda la pasión que pueda, pero a la vez, está abierto a observar, un montón de cosas positivas, que están, a veces, a la par de nosotros, y que no lo hubieran cumplido. André, muchísimas gracias, que viniste a conversar, conmigo, y con las personas, que nos escuchan, por compartir tu experiencia, y por abrirnos una puerta de esperanza, a mejorar nuestra docencia, y a buscar la creatividad y la innovación. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo que André Navarro, va a estar el 20 de abril, en la edición de TEDx, Pura Vida, Educación, en Parque Viva, para que vaya, y lo escuche, con su propuesta, y a muchos otros, presentadores, y presentadoras, que también les harán ahí. Muchas gracias, por su atención, les espero, en 15 días, en otro programa, de disrupciones, diálogo sobre docencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!